¿Utilizas agua u otros líquidos en tu industria? ¿Alguna vez has tenido uno o varios de los siguientes problemas? Pérdida de eficiencia de intercambio térmico. Proliferación de patógenos. Corrosión. A menudo, la biopelícula es la causa de todos estos problemas. ¿Qué es la biopelícula? Cuando algunas bacterias libres en el agua se asientan en las superficies en contacto con el líquido, comienzan a duplicarse formando una capa conocida como biopelícula. Las bacterias libres en el líquido representan sólo el 10% del número total de bacterias presentes en una tubería. De hecho, el 90% de los microorganismos vive en la biopelícula, no libre en el líquido. Cuando la biopelícula está madura, partes de ella pueden desprenderse y contaminar otros puntos de las tuberías. Para prevenir los problemas relacionados con la biopelícula, es importante saber cuándo se está formando esta capa de bacterias. Con esta finalidad, los sensores Alvin de biopelícula representan la herramienta más fiable y extendida en el mundo. Los sensores Alvin ayudan a detectar la biopelícula tan pronto como comienza a crecer, proporcionando una indicación temprana en línea y en tiempo real. En comparación con los análisis de laboratorio y otros métodos, la tecnología Alvin ofrece numerosas ventajas. Los tratamientos de limpieza y desinfección tienen una eficacia limitada si se aplican cuando la biopelícula está madura. Esto es común en ausencia de monitorización de la biopelícula. Gracias a los sensores Alvin, es posible aplicar los tratamientos sobre la biopelícula en la fase inicial para obtener los mejores resultados. De este modo, se puede saber cuándo es necesario un tratamiento de limpieza, reduciendo hasta un 90% el uso de biocidas. La biopelícula reduce notablemente la eficiencia del intercambio térmico. Es incluso más aislante que el depósito mineral. Al monitorizar la biopelícula y aplicando los tratamientos durante su fase inicial de crecimiento, se puede mejorar hasta un 30% la eficiencia del intercambio térmico. Gracias a las ventajas que ofrecen los sensores Alvin, el retorno de la inversión por la compra es muy rápido. En una gran planta industrial que aplica tratamientos biocidas o de desinfección, el retorno de la inversión puede llegar al 100% mensual. En una planta de producción alimentaria afectada por contaminación bacteriana, el retorno de la inversión puede llegar al 100% semanal. En una central de energía afectada por el crecimiento de biopelícula, el retorno de la inversión puede llegar al 100% diario. Además, los sensores Alvin son fáciles de instalar y utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!